Bueno, llegaron los músicos de Locopelo Buenas noches, jajaja Salida la fiesta Locopelo, toquese una rancherita con relación Pa' que la baila de Don Braulio acá ¡Metra goza! ¡Buenos Braulio! ¡A la cancha, mamá! ¡Buenos Braulio! ¡Ah, la dilación, la dilación! ¡Se tocó, Doña Rosa! ¡Doña Rosa! ¡Doña Rosa! Bailando me enamoré Y me he quedado bien loquita Don Braulio, decídase Debe un beso en la boquita No, 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 sé paciente en mi guay Tenga cuidado, Doña Rosa Que mis besos no son besos Más bien parecen ventosas ¡Buenos Braulio! ¡Buenos Braulio! ¡Buenos Braulio! ¡No, no, 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 sé paciente en mi guay Hay que darle a la buena El que consiguió que deje Y el que no que siga Bien Che muchachos, toquense en un chamamé Y bueno entonces Con el correr de los años Se nos acorta la vida Si son tantas las perdidas Y tantos los desengaños Pero aún no ha de ser extraño Que muchas fueron ganadas Y otras tantas empatadas Y entre ganar y perder El hilo del carretel Va cortando su tirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!